en este momento lo que quiero hacer es que pulamos los controles de nuestra paginación por ejemplo este spam también le me gustaría que fuera un poco más llamativo entonces puedo ponerle text xl para que sea más grande y también puedo ponerle el font bold para que sea en negrita y claramente sepamos en qué página estamos si yo quiero cambiar el número de página es decir que diga la página actual voy a abrir y cerrar llaves y saben que antes de continuar eso porque no ponemos en consola todo el objeto page ok vamos a imprimir todo el objeto page gracias a los cambios podemos regresar a nuestra terminal para ver lo mejor por aquí y esto es lo que tenemos empieza en 100 termina en 119 el 6 es 20 total 151 el current page es la 6 las peches 8 y en el url tenemos cuál es la página actual cuál es la siguiente y cuál es la anterior current page es lo que yo necesito entonces vengo por acá y en vez de c1 voy a abrir y cerrar llaves y voy a poner nuestro page punto current page tuve que hacer por cierto hice un reload window para recargar visual studio code no sé seguramente un par de cosas que sucedieron o algo hizo que le dieron hipo a mi viso a mi torte código en fin y ahora ya estoy en la página 6 5 4 3 2 y aquí tenemos una un texto que es muy grande seguramente hay uno a hitmonchan tiene mucho texto les podríamos adaptar el contenido u otras cosas para evitar ese shift del diseño o hacer la imagen un poco más pequeña o el texto más pequeño de la tarjeta del pokemon pero bueno ahí ustedes pero pulen el estilo ahora los botones si yo estoy en la primera página yo no debería de poder hacer y oírme la anterior el enlace está bien no puedo navegar pero no hay ninguna retroalimentación al usuario de que esa página o este botón no debería de funcionar entonces para hacer esto podemos hacerlo de varias maneras asumamos de que no queremos que el botón aparezca el botón no debe existir en lo absoluto entonces haremos y cerramos llaves por aquí y preguntamos si el page punto bueno podríamos preguntar si estamos en la página 1 no está mal pero podríamos venir y decir si el url punto next tiene valor si eso tiene valor es decir es diferente donde find and paréntesis vamos a renderizar nuestro anchor tag si tiene un valor significa que lo puedo utilizar y aquí bueno no debería mostrarse ah no es next es previous perdón previous como dice el dicho sino es gallo gallina entonces van a ver que ya no aparece solo que esto no da una muy buena experiencia de usuario porque ahora el botón de siguiente se movió el lugar pero ustedes saben que se puede hacer de esta manera voy a crear una copia y comentar este código para que quede como referencia para ustedes cuál o qué preferiría yo ya sabemos que está validado el enlace no está haciendo nada y eso es eso está bien pero yo quiero agregar de manera condicional class list el estilo y abrir que cerrar llaves llaves cuadradas voy a tener btn y de manera condicional yo quiero colocar la clase dicebo que para eso la puse no dicebo y va a estar dicebo si tenemos un valor diferente a donde find en previous le voy a regresar acá y en la página anterior y ya está deshabilitado lo mismo tengo que hacer voy a copiarme esto todo mi class list y necesito hacer lo mismo en el botón de siguiente sólo que aquí sería qué cosa sería next voy a grabar los cambios voy a irme a la última página next 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 siguiente siguiente está la vamos a ver todavía falta estamos en la última página y ya aparece de color gris y le indica al usuario que ya no puede hacer nada y si la persona viene y quiere ir a la página 9 que creen que va a pasar en la página 9 va a aparecer nuestro 404 not found porque no existe una página con pokémons 9 no existe la página 9 de pokémons y hay más información que ustedes pueden mandar pueden mandar query parámetros y poco a poco vamos a ir trabajando en ese aspecto de nuestra aplicación ok lo vamos a dejar hasta este punto espero que haya sido muy interesante todo lo que acabamos de hacer pero todavía hay algo que les quiero mostrar pero pueden relajarse y es ustedes adivinaron el el pnpn build para ver qué es lo que pasa se acuerdan que les había dicho de que astro no se va a confundir es decir cómo sabe astro cómo sabe astro que si estoy en la página 1 no quiere decir que es el nombre del pokémon 1 cómo sabe astro eso bueno porque no hay un conflicto entre nombres no hay un pokémon 1 entonces cuando venga el navegador web y solicite la página 1 a pokémons 1 aquí ya tenemos las paginaciones ven esta es la página 1 tiene su index.html la página 2 html la página 4 html y luego ya vienen los nombres de los pokémons en pocas palabras creamos todas las carpetas con todas las posibilidades que la persona nos va a solicitar de antemano y por eso es que no van a colisionar lo que son los números con nuestros nombres de los pokémons ahora sí colisionarían si ustedes lo que quieren hacer es por ejemplo irse a el pokémon 1 por ejemplo pokémon 1 no lo podríamos hacer de esa manera si lo queremos colocar aquí porque ahí sí se confundiría porque no sabía no había manera de saber si ustedes quieren mostrar el pokémon con aire y uno o la página 1 de pokémons pero eso es algo que podemos hacer más adelante por ahora lo vamos a dejar hasta este punto y los veo en la próxima clase